¡Monterey! ¡Ale arriba! Hay veces en la vida que las agradecidas son las artistas. Es lo que se siente esta noche. Gracias, Monterrey. Gracias. Y mil, mil gracias por permitirnos trabajar para ustedes una noche más. Hoy está, gracias a Dios, lleno. Que así estuviese tres cuartos, trabajaríamos para ustedes siempre. Siempre que sea necesario. Muchísimas gracias. ¿Están dispuestos a, en este instante, a sacar el Kleenex? No, no son discípulos. Españuelo, pasear, desechable. Desechable. Porque vienen tres canciones que pidieron las seguidoras y los seguidores de Pandora. Que hizo magistralmente nuestro director, Hugo. Allá arribita. El director de Pandora. El que se incorporó. Así que, para ustedes, este pop ring que lo pidieron con todo amor y se los contamos con mucho amor. Oiga, pero antes de empezar, a mí me pasan cosas muy extrañas. Uno generalmente llora al final del show. Ya que estuve emocionada. Yo salí llorando. Muy emocionada porque se dice fácil. Llenar tres veces este lugar no es cosa fácil. Hay gente hasta allá. Hasta ahí. Mira, las luces. Ahí están las lucecitas. Qué belleza. De menos qué belleza. Porque les decía ya atrás a mi madre y les digo, tengo, irse me baja un poco la edad. La verdad es que dice que tengo 30. Tengo 32. Ay, payasa. Tengo 63 años. Gracias, Jan. Gracias, Jan. Eso. Eso. Pero, les quiero decir, jamás, jamás, jamás en mi vida me imaginé vivir lo que estamos viviendo. Ya no voy a hablar porque voy a llorar. ¡Ya vamos! Tengo una vez que estamos viviendo. Uno de uno aquí. Tengo unidad que es muy importante. Esta noche yo quiero un mejor aplauso más grande. Esa gente que trabaja toda la noche. Toda la noche. Y trabajará toda esta noche. Para poder gozar de este lugar. Un aplauso para que nos damos buena canción, aquí o en Arena Ciudad de México, que vimos como montado. Ah, en Arena Ciudad de México iba este chico, Sebastián Yatra, y nos tocó como tiene el trabajo tan enorme y fuerte que hace esta gente, y que nunca se calcaba. Entonces, de alguna u otra manera, no sé ustedes, yo. ¡Dante gracias, dante gracias y gracias a todos los puestos! ¡Dante gracias, dante gracias a todos los puestos!